Buenas tardes, buenas noches. Laura, ¿cómo estás? Bien, gracias, gracias por la invitación, Roberto. ¿Cómo estás tú? Muy bien, muy bien. Vamos a hablar de un tema sumamente actual y ya tú vas a saber cómo va a irse desarrollando todo chévere. Ali, buenas tardes, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Siempre un placer estar en tu espacio. Recordé mucho la conversación que tuvimos y mira que esta va a ser como una segunda parte. Y tenemos también a Fernando. Hola, Fernando. Buenas tardes, noches. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo están los otros? Ali, Laura. Veo que están bien. Muy bien. Mira, voy a empezar con las damas, con Laura. Laura, acaba de hacerse público un informe que viene de la oficina del Autocomisionado de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, relativo a la situación de los derechos humanos en Venezuela. Y, bueno, también hace unas pares de semanas había otro y hace unos cuantos meses otro. ¿Qué diferencia hay entre esto que acabamos de recibir y que se hizo público con los anteriores y nos ubicamos un poco en ese contexto? Sí, el año pasado hubo dos resoluciones que aprobó el Consejo de Derechos Humanos que básicamente han ido dando lugar a los informes. Hubo uno en diciembre, hubo otro en marzo, pero han sido más que todo actualizaciones de la situación. Los informes ya como tal que tenía que rendir la alta comisionada son el del pasado 4 de julio, que era más que todo sobre la cooperación técnica que ha habido con el gobierno en cuanto a capacitación en materia de derechos humanos y otros temas. Y ella también allí, no nos lo esperábamos, pero ella hizo referencia a algunos aspectos de la situación venezolana que por ser muy grave, ella quiso introducir ya algo del tema. Entonces ese informe, el 4 de julio, se complementa con el informe de ahora, del 15 de julio, que es el informe definitivo sobre, vamos a decir, este mandato, que es muy importante, el del 15 de julio se refiere específicamente porque el mandato además se refería a determinados temas, acceso a la justicia, independencia judicial y arco minero. Entonces el del 15 de julio se refiere a esos tres temas en particular. El del 4 de julio en vez toca un poco todo lo que está ocurriendo en distintos temas, también en estos temas. Pero se refiere también al tema de cooperación técnica y obviamente es un informe más, vamos a decir, un poquito menos contundente porque el tema fundamental ahí era la cooperación con el gobierno. Básicamente esa es la situación. No sé si Ali quiere complementar algo que incluso estuvo allá cuando todo eso ocurrió. Sí, bueno, tuvimos la oportunidad de representar a la sociedad civil haciendo el lobby para que se declarara o se hiciese la primera resolución del Consejo de Derechos Humanos. Debemos aclarar a nuestra audiencia que el Consejo de Derechos Humanos es la máxima instancia en materia de derechos humanos de Naciones Unidas. Es un grupo de Estado que deberían tener, no todos lo tienen, los más altos estándares en materia de cumplimiento de los derechos humanos y al cual los órganos de defensa de derechos humanos de Naciones Unidas deben rendir información y deben rendir cuenta. Por eso es que la alta comisionada se dirige al Consejo porque el mandato del Consejo es obligatorio para la alta comisión. Entonces, en ese sentido, esa resolución de septiembre del año 2018 fue histórica. Primero, porque fue la primera vez que Naciones Unidas dijo que en Venezuela había una crisis humanitaria y en segundo lugar porque le pidió a la alta comisionada, que en ese momento estaba recién electa, que se dedicara al caso venezolano. Esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque precisamente esto pone en la agenda internacional, no solo en la agenda del Consejo de Derechos Humanos, sino en la agenda internacional, el caso venezolano. Y aunque muchos puedan creer que la gravedad de lo que pasa en Venezuela obliga a la comunidad internacional a estar pendiente de lo que ocurre así, les quito esa ilusión. No es cierto. Hay casos que están mucho peores. El caso venezolano, le voy a poner uno que lo tenemos aquí mismo, el caso de Haití. Nosotros aquí en Venezuela nos quejamos con toda razón porque no tenemos agua en las tuberías. En Haití no hay tuberías. Entonces, la situación es muchísimo peor y sin embargo la colectividad internacional pasa de largo de lo que está pasando ahí, igual que otras muchas situaciones, como es el caso de la República Centroafricana y algunos otros. Entonces, en ese sentido, el hecho de que el caso venezolano se mantenga dentro de la discusión de la comunidad internacional en sí mismo es una situación histórica y por eso hay que destacar estos informes que aunque puedan tener cosas que se puedan mejorar, como efectivamente veremos ahora, gracias a la compañía de Fernando, pues lo importante es que está poniendo en la agenda al caso venezolano. Sí, quisiera agregar algo. Efectivamente, los informes a que yo hice referencia se refieren a dos resoluciones de 2019 del Consejo de Derecho Humano, pero esas resoluciones lo que hacían era continuar lo que se le había pedido a la alta comisionada en 2018, que fue a lo que hizo Alucion Alí y efectivamente hay un informe, el primero que ya presentó el año pasado, creo que fue el 4 o el 5, creo que fue también el 4 de julio, que sí fue algo que podemos decir un antes y un después, porque había siempre este tema en Venezuela, fuera de Venezuela, perdón, que bueno, sí, hay violaciones de derechos humanos en Venezuela y hay arbitrariedades, pero es un típico tema de Latinoamérica, hay mucha precariedad institucional, pero no había la idea clara de lo que ocurría. Y sobre todo la izquierda del mundo defendía mucho el caso venezolano. Cuando ella saca ese informe, una persona que viene de la izquierda, una persona reconocida, una persona seria, que decía cosas muy graves, el del 2019, toda la percepción internacional cambia, se dan cuenta que aquí es algo distinto lo que está ocurriendo, que hay violaciones masivas, incluso crímenes de lesa humanidad, y de ahí es que en el 2019, no solo se continúa el mandato y se prolonga, se prorroga, vamos a decir, que es lo que dio origen a los informes de este año, bueno, de diciembre, la actualización y todo lo que comenté de ahí en adelante, sino también a la creación de una misión de determinación de hechos, Pathfinding Mission, que tiene efectivamente un mandato ya de ocuparse de violaciones muy graves, incluso crímenes de lesa humanidad en determinadas áreas, como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzosas, detenciones agritarias y tortura. Entonces, vemos que, como bien dice el I, pues no es poca cosa, el caso venezolano es muy preocupante en la comunidad internacional y en la ONU, y está presente. Bueno, básicamente, eso es de lo que se trata esto. La Pathfinding Mission debería de haber entregado un informe en mayo, pero por todo esto de la COVID, entiendo que va a ser en septiembre. Eso para que tengamos claro. Y en la página de la ONU se puede ver, y se ve muy claro el tema, y se puede ver cuál es el mandato, y cuáles son las personas que integran esta otra misión, vamos a decir. Bueno, es aquí donde, Fernando, me gustaría que dieras tu opinión, date cuenta cómo ha trascendido la influencia de Venezuela, y es importante que nos aclares un poco esto que está ocurriendo. Bueno, en primer lugar, felicito a Lidia y a Laura por su muy acotada información, porque da una idea, pues, de que se trata de un tema que está tratado lo más a fondo posible y que, en alguna medida, implica una evolución. Y una evolución hacia peor, es decir, es más bien una evolución regresiva e involutiva. Porque, en la medida que la alta comisionada va profundizando, va encontrando nuevos temas, y nuevos asuntos, ¿no? Que aunque nosotros aquí en Venezuela los conocíamos, probablemente la comunidad internacional no tenía, digamos, el acceso inmediato, no tenía la inmediación. Y creo que ese es el gran aporte y el gran valor que tiene el informe, que tenía como meta la elaboración de un informe completo. Fíjate que es muy importante, porque este informe decía que debía ser incompleto. No obstante, y aquí empieza ya la visión crítica, que es el papel que me has pedido que yo realice, si uno compara este informe que dice que es completo con el informe que presentó el anterior alto comisionado, encuentra que todavía esa completitud no es exactamente exhaustiva, sino que es una completitud de algo como que va in progress, ¿no? Que va creciendo. Para dártelo en cifras, este informe tiene 18 páginas y el informe del alto comisionado del año 2018 tiene 71 páginas. Esto te da una idea, pues, de que hay, digamos, una mirada mucho más profunda, mucho más exhaustiva, que viene allá y que está en los documentos y obviamente tiene que estar en la base de datos de la oficina del alto comisionado, que nos da una idea de que el problema es muy complejo, es vasto, ¿no? Y yo lo comparo también con el trabajo muy exhaustivo que viene haciendo desde el año 2002 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que va puntualizando estos dos grandes temas. El tema del arco minero es un tema nuevo, eso tiene un valor realmente importante, pero el tema de la independencia del Poder Judicial y el tema del acceso a la justicia lo viene documentando de manera muy detallada año por año la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por lo cual, yo creo que para tener una visión completa de este asunto, yo le recomiendo a estudiantes, a todos los estudiosos y a todas las ONG que vean todo, digamos, todo el hilo, así como se hace ahora en Twitter, un hilo de acontecimientos que están bien documentados para tener la película lo más completa posible. Entonces, yo creo que sin quejarme de este informe, si digo que le falta todavía, yo diría que sería muy interesante que el mandato de la Alta Comisionada fuese, digamos, ampliado y que fuese, digamos, este, renovado. Y lo digo porque la respuesta del gobierno venezolano, en este caso del régimen, fue realmente desastrosa, porque dicen que no reconocen prácticamente en nada, que se trata de una intromisión, que eso afecta, pues, la independencia del Estado. Es un comunicado de una sola página, pero nos da una idea, oye, yo no sé si estamos hablando del mismo informe, porque recordemos cómo se gestó esta misión de la Alta Comisionada, por una propuesta de Irán, una propuesta alternativa, diferente a la de la determinación de los hechos, y que tenía que ver con la cooperación que debía haber entre la oficina de la Alta Comisionada con el gobierno venezolano, en este caso el régimen. Entonces, bueno, aquí hablan realmente que se trata de todo un contexto de campaña propagandística que hay, no tiene el Consejo de Derecho Humano, imagínense esta afirmación, como tampoco ningún actor internacional, facultad legal, ni mandato alguno para pretender evaluar el funcionamiento constitucional de los poderes públicos y el desarrollo de los sectores económicos en Venezuela. Entonces, bueno, dicen que quieren seguir cooperando con la Alta Comisionada y su oficina, pero empiezan el documento diciendo que expresan su firme rechazo al contenido, conclusiones y recomendaciones de este informe. Lo que quiere decir que entonces en bloque niegan todo, rechazan todo. Entonces, por eso creo que hay que ver la película completa, ¿ok? Y esa es mi sugerencia y ojalá esto se traduzca en que le renueven el mandato a la Alta Comisionada para que pueda ir más a fondo y hacer un informe de 70, 100 páginas. Es decir, el problema de Venezuela es tan grande que da para todo un volumen muy grande. Bueno, te voy a hacer una pregunta, pero después, Fernando, porque quisiera que Laura y Ali se metieran un poco en ese contenido, porque date cuenta que si bien son tres pilares, acceso a la justicia, la independencia del Poder Judicial y el Arco Minero. O sea, como bien dijimos, eso lo conocíamos nosotros desde hace mucho tiempo, pero vemos cómo el interés internacional ya está, digamos, abocado a saber de esos detalles. Laura, ¿qué nos puedes comentar? Sí, algo anecdótico respecto a lo que dice Fernando, es que cuando salió el primer informe de la Alta Comisionada, el del año pasado, 2019, las jóvenes le preguntamos, ok, está bien, pero mándame el informe como tal. O sea, nosotros creíamos que el de 18 páginas del año pasado, el primero que salió con ella, era un resumen para el público, vamos a decir, o para la página, pero había otro más que iban a publicar unos días después que era el informe real de 100 páginas. Entonces, nos dijeron, no, ese es el informe. Y ahora, insistimos, por si acaso, ya un poco más conociendo el estilo, y dijo, no, ese es el informe también. Entonces, ya sabemos qué es el estilo de ella, yo veo muy difícil que saque un informe de 100 páginas porque no es su estilo, pero efectivamente, ellos dicen que han documentado 250 casos a la fecha en Venezuela. Otra cosa muy importante es que los oficiales de la alta comisionada están en Venezuela desde junio del año pasado, eran dos, primero era uno, después dos, ya son tres. ella quiere que se instale una oficina acá, bueno, nosotros queremos, pero siempre que eso no implica una negociación, como que no puedes decir ciertas cosas o las tienes que matizar, que es lo que nos preocupa, y que seguramente, Fernando, cuando terminemos él y yo la parte de contenido del informe, va a explicar muy bien. porque efectivamente, incluso actores internacionales importantes u otras organizaciones dicen, bueno, nos han dicho en confianza, bueno, es que siempre es muy difícil cuando se está en el país. Lástima, o sea, que el informe está bien, pero eso es lo que se observa, ¿no? Ahora, volviendo al contenido, bueno, a mí me toca independencia judicial y alía acceso a la justicia y arco minero, entonces, así nos dividimos los temas. Entonces, en cuanto a independencia judicial, pues el informe es muy claro en cuanto a que, primero, a ella le preocupa, y así lo dice en discusiones, mucho la cercanía de los magistrados del Tribunal Supremo con el gobierno y particularmente con el partido de gobierno. Entonces, eso no es poco decir porque ya ahí está diciendo todo. Pero además dice que los jueces actúan sin autonomía alguna, no es solo sin independencia, pero sin autonomía en el sentido que no tienen libertad de criterio. Ellos toman las decisiones bajo las órdenes del Tribunal Supremo y todavía más si se trata de casos políticos donde esperan la instrucción correspondiente. Entonces, allí vemos que es lo que siempre hemos denunciado, pues que aquí la independencia judicial hace mucho. Ahora, ella obviamente se limita que sobre todo en los últimos años, eso yo diría que es una crítica nuestra al informe, pero efectivamente es lo que ella ha podido constatar. Y hace alusión a que los magistrados también hace algunos años son adeptos al gobierno, fueron nombrados, son parte del partido de gobierno de alguna manera. Entonces, sabemos que eso es tiempo, pero evidentemente comprobable y claro, hace un tiempo para acá. hace alusión a lo que ocurrió con la Asamblea Nacional Saliente que nombró a 13 de los magistrados actuales que ocupan el cargo ahorita sin procedimiento, sin competencia, alguna para hacerlo. Y también hace alusión a que sus sentencias en buena medida tienen contenidos políticos y no jurídicos. Y hace alusión particularmente a la sentencia relativa al reconocimiento de la directiva de Parra en la cual dice que aceptaron su presidencia sin contar los votos del Tribunal Supremo. Es decir, no es poca cosa y es un caso que ella pone como ejemplarizante. Entonces, vemos que obviamente si tú tienes un Tribunal Supremo que son amigos o cercanos o parte del partido de gobierno y es el que le dice al Poder Judicial en general cómo decidir, sobre todo en materia penal que ella también hace esa acotación, pues está claro que aquí no hay independencia judicial alguna. Y eso hace pues que no pueda haber justicia y no puede ser un árbitro en los conflictos políticos y ella también dice que está muy preocupada que la situación sea agravado en ese sentido. A mí me gustó también que en el informe anterior, no el que salió el 15, el del 4, dice que el Tribunal Supremo ha creado, tiene una sentencia en particular ya hace mucho, donde prácticamente hace difícil que se cumplan los derechos sociales, políticos y económicos, derechos económicos y sociales. Y eso me parece muy importante porque sabemos que el gobierno por lo general ha dicho siempre que se ocupan mucho de los derechos económicos y sociales, obviamente ya no lo dicen, porque imagínate, con una crisis humanitaria, justamente eso es lo que más pega, ni hablar de esto que salió hace poco del Ancobi, o sea, todo el mundo es pobre, ni hablar. Pero quiero decir que ella lo dice, que hubo una sentencia hace mucho sobre eso y que en general las tesis del Tribunal Supremo ha sido ir negando de alguna manera los intereses generales y los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, allí vemos que es importante esto que ella dice. Ella dice que además de esta precaución no es de hoy, de los jueces, sino que desde el 99 los jueces son provisorios y no se han hecho los concursos y como en 2002 los jueces titulares eran como un 25% y en 2003 se dejaron de hacer los concursos por orden de una, por decisión de la Constitución Judicial del Tribunal Supremo. Es decir, que ahí también queda muy claro que los jueces no tienen independencia judicial porque el Tribunal Supremo de Justicia así lo ha decidido y que son, pueden salir en cualquier momento y que sobre todo en el partido de 2009 con el caso UNI que estuvo presa como sabemos, fue torturada y hace poco se le dictó la sentencia de condena que de alguna manera ya había cumplido por una corrupción espiritual, o sea que no es real porque no hay una prueba de recibir dinero sino que quiso hacerlo aparentemente es lo que dice la sentencia otra barbaridad una sentencia de instancia o de apelación pues básicamente ese caso ha sido tan grave que los jueces tienen pánico no solo que los que lo suspendan o los destituyan sino sobre todo que puedan tener represalias contra ellos y eso obviamente hace que todo lo que deciden no es autónomo ni independiente más problemas estructurales de presupuesto de sedes y una serie de cosas bueno eso es básicamente lo que dice bueno a mí me parece que la acotación que hace Laura es perfecta si tiene un valor agregado a este informe que es muy importante porque habla de problemas cruciales y los habla con propiedad dice las cosas que están pasando en términos de falta de independencia yo creo que el punto 6 es lacónico pero certero falta de independencia además en la nota 3 en la nota de pie de página se remite a los informes pasados de ella misma y también al de 2018 que referimos anteriormente del alto comisionado ahora bien en el punto 7 a mí me parece muy interesante cuando ella menciona que el principio de independencia está consagrado en la constitución en la ley orgánica del tribunal supremo de justicia y aquí hay que poner el acento el código de ética del juez venezolano pero resulta que este código de ética está en suspenso ok de tal manera que no tiene ningún vigor y eso pone de bulto el grave problema que tiene la independencia y la autonomía de los jueces que es un problema más moral que legal es decir el problema que tiene que ver con la conciencia y la autonomía de pensamiento que debe tener todo juez al aplicar la ley al aplicar la constitución al aplicar los tratados entonces al no tener un organismo al no tener digamos un instrumento una herramienta para evaluar la ética hay un vacío enorme y eso se le escapó al informe y simplemente lo acoto porque creo que las ONGs y los activistas de derechos humanos y los educadores tenemos que enfatizar en el tema ético porque el problema del nepotismo el problema del conflicto de intereses es crucial es decir un juez no puede ser a la vez comerciante no puede ser militante de un partido no puede ser militar si va a tener en sus manos una causa civil es decir no puede ser tampoco una persona que está sometido a presiones de tipo económico y ahí salto al tema del punto del punto 10 porque ella saca cuenta pues en el punto 10 del problema gravísimo del salario mensual que tienen los jueces de 30 dólares cuando yo hice la auditoría del Poder Judicial en los años 80 para la Comisión de Reforma del Estado se citaba siempre la referencia de lo que debe ganar un juez federal en los Estados Unidos como modelo pues ¿no? y un poco el estándar no menos de 5 mil ni más de 10 mil dólares ¿para qué? para que no tenga angustias económicas y no sea susceptible de cualquier acto o de tentación de corrupción y eso lo dice ella ¿ok? y este bajo sueldo incrementa el riesgo de corrupción en todos los ámbitos y a todos los niveles de administración de justicia eso es clave y yo rescato esa afirmación lacónica pero muy vigorosa ¿no? sobre el punto 8 sobre la emergencia judicial del año 99 que eso sirvió para hacer una supuesta depuración del Poder Judicial pero en realidad lo que hizo fue quitar uno para poner otro que no necesariamente era mejor y que en muchos casos era peor que aquella persona que fue digamos sacada por la purga que se hizo ¿no? en aquel entonces pero luego menciona que desde el año 2002 no se ha hecho ningún concurso de nombramiento público de jueces titulares no ha habido capacitación no ha habido una buena selección etcétera lo cual es algo bien valioso que ella lo diga ¿no? pero también obvió un tema muy importante ¿no? y es que se saltó nada más y nada menos que el periodo trágico de la justicia venezolana que fue el periodo de la llamada justicia de plastilina la justicia de plastilina fue aquella que bautizó a ponte a ponte que llegó nada más y nada menos que un militar de alta graduación general a ser presidente de la sala penal del tribunal supremo de justicia y él reconoció que en varios casos las sentencias le venían ya realizadas lo que había que poner era la firma ¿no? eso está notariado eso está en un affidavit que él realizó está grabado y está en la red de internet ¿no? entonces yo creo que eso es bien importante poner el ojo en ese periodo para ver la involución que ha tenido el Poder Judicial porque entre 2002 y 2012 cuando él sale estamos hablando de muchos años ¿no? 2005 perdón cuando él entra y 2012 cuando él sale estamos hablando de 7 años ¿no? eso es terrible bueno y por último me parece bien importante mencionar y yo rescato lo que dice Laura sobre el punto 9 el caso de Luz de Saccioni que sirve como modelo ¿no? en los regímenes autoritarios siempre se han realizado juicios farsa digamos el modelo parte de los juicios que realizó Stalin contra una cantidad de personas que eran de su propio partido en los años si mal no recuerdo 1938 1938 y siguiente contra cientos de sus altos copartidarios ¿no? y lo denunció y todo una cuestión mordida montada sin ningún tipo de garantías jurídicas ¿no? entonces eso fue lo que ocurrió con el caso Afiola también con el caso Simunovic y el caso de los policías del 11 de abril ¿no? pero ahí vemos pues que este tipo de casos ejemplarizantes sirven de modelo para amedrentar y para que la gente incorpore la sensación y el sentimiento la emoción entonces es como el efecto modelo ejemplarizante ¿no? y repito esta era la última parte ¿verdad? falta también al tema de la jurisdicción militar y para enjuiciar civiles ¿no? esto es muy importante no solamente por lo impropio que es que lo inconstitucional que estos militares enjuicinas civiles por delitos que son civiles sino la falta de calidad que ha habido en estos juicios militares cuando por ejemplo queriendo decir que hubo una falta muy grave un delito gravísimo cometido por algún civil meten ahí acuñan como una especie de embutido el delito de ataques o injuria al sentinela cuando se quiere hacer ver que se trata de un soldado raso quien fue atacado o quien fue injuriado por el civil y resulta que el sentinela no es el soldado común que está en la calle el sentinela es el que custodia el sueño de los soldados en el cuartel en el campamento y que evitan digamos que haya un ataque artero una emboscada contra el contingente de soldados por esa razón veo que hasta el uso de las calificaciones que se utilizan para encauzar y castigar con el proceso y quizás hasta condenar a civiles no solamente es impropio desde mi punto de vista constitucional sino que es errado desde el punto de vista estrictamente del derecho militar bueno culmino con el tema del tema del tema del uso de las leyes contra el terrorismo para hacer ver que actividades políticas como una corriente como una protesta en la calle etcétera o protesta pacífica la consideran como acto de terrorismo y nada que ver con esto se extiende el informe y ya concluimos con el asunto de la defensa pública y los fiscales sobre los fiscales dicen que están sometidos a la misma inseguridad que tienen los jueces pero acota también que la defensa pública se ha minusvalizado se ha venido a menos y no hay de verdad una defensa pública como fue al principio cuando se instaló el COP la niña bonita de aquel entonces cuando se instaló el COP era la defensa pública eran los mejor preparados incluso mejor que los jueces y los fiscales porque fueron capacitados por un programa de apoyo que organizó el Federal Judicial Center de los Estados Unidos y que les permitió a los defensores públicos tener grandes profesores que les permitió pues tener una capacitación técnica de primera ahora el gran ausente del informe en esta parte de independencia la defensoría del pueblo el informe no dice absolutamente nada sobre la defensoría del pueblo y resulta que la defensoría del pueblo es la institución básica que custodia justamente la autonomía y la independencia de los jueces la historia del ombudsman que es la institución matriz de lo que nosotros llamamos defensoría del pueblo fue el justitie ombudsman en 1909 en Suecia cuando el rey de Suecia se dio cuenta que había corrupción que había falta de independencia de los jueces y creó esa figura que lo que hace es evaluar ¿verdad? cómo se comportan los jueces cuál es la calidad de la sentencia cómo se atiende a la víctima cómo se protegen también los derechos del reo y así sucesivamente bueno resulta que es tan invisible la actividad de la defensa del pueblo es tan inexistente tan falta pues de actividad que ni siquiera fue mencionado ni tocado y yo diría que por eso sería necesario una renovación del mandato para que se evalúe también qué debe hacer el defensor del pueblo como debe ser su papel ¿verdad? porque tiene un rol constitucional primordial fundamental en términos del Estado de Derecho obviamente pero sobre todo la administración de justicia bueno concluyo gracias bueno date cuenta que es un tema de verdad bastante álgido el de la independencia judicial y de aquí pudiéramos extendernos muchísimo pero creo que es necesario que también abordemos los otros dos temas que digamos forman parte de esta triada de elementos que destacó la funcionaria la alta comisionada Alí y efectivamente bueno el tema acceso a la justicia no es más que una consecuencia del tema que ya Laura y Fernando han comentado que es la falta de independencia del poder judicial es decir si no contamos con tribunales independientes imparciales mucho menos vamos a tener acceso a la justicia porque aún en el supuesto de que yo pueda ir a un tribunal y solicitar una cautela si esos tribunales pues solo están pendientes de las órdenes que van a recibir de magistrados del Tribunal Supremo como dice el informe pues obviamente esta justicia es una justicia inútil sin embargo si quiero destacar algunos elementos importantes del acceso a la justicia que hay una palabra que es clave en el informe que es la revictimización de las personas es decir aquí no basta que le maten a un hijo a una madre de un barrio sino que a partir del momento en que le matan a ese muchacho a esa señora esa señora se convierte varias veces en víctima la primera es cuando pide la localización del cadáver de su hijo esto dice el informe que nunca le dicen a las madres o a los familiares donde están los cadáveres tienen las madres y los familiares que peregrinar de hospital en hospital de morgue en morgue hasta que finalmente consiguen a su familiar y una vez que esto se hace y esa familia tiene la valentía tiene el arrojo de establecer una denuncia que es el primer paso a partir de ese momento el sistema no es que está hecho para proteger a los culpables ojalá fuera eso nada más el sistema está hecho para intimidar y victimizar una vez más a los familiares que además tienen que probar que son inocentes que la víctima que en este caso si es un caso de muerte que la persona fallecida no era delincuente y subvierte un principio elemental y básico de cualquier estado de derecho como es la presunción de inocencia es decir incluso después de muerto la familia tiene que demostrar que la persona era inocente adicionalmente a eso tenemos el hecho de que existe una estigmatización de las personas que ejercen su acción de denunciar y de hecho en el informe se mencionan casos donde las familias han tenido que mudarse de los sitios donde viven porque los efectivos policiales los intimidan los amenazan y en algún caso incluso hasta asesina a otro familiar para justamente intimidar a quienes como digo tienen la valentía de hacer esa denuncia por otro lado y ya concretando a otras situaciones el acceso a la justicia se demuestra en Venezuela o la falta de acceso por dos casos y yo les digo a todos estos representantes del gobierno que dicen que lo que se señala en el informe es mentira bueno lo tienen muy fácil hay dos personas que son desaparecidos que al día de hoy están desaparecidos que son el caso del teniente coronel Juan Antonio Hurtado Campos desaparecido en septiembre del año 2018 y del señor Hugo Enrique Marino Salas un civil desaparecido en abril del año 2019 en ambos casos de acuerdo con el informe la familia ha interpuesto recursos de Aveas Corpus recordemos que el recurso de Aveas Corpus obliga a cualquier organismo que tenga una persona detenida a presentar al detenido ante un juez bueno al día de hoy en el caso del primero del teniente coronel hace ya dos años y en el otro pues desde el año pasado los tribunales que recibieron esos Aveas Corpus no han decenido nada al respecto esto convierte al poder judicial ya no en un simple cómplice de lo que está ocurriendo sino un verdadero corresponsable al evidenciar que cuando se interpone una Aveas Corpus los tribunales no realizan lo que tienen que ejecutar y esto se complementa con una denuncia también que señala el informe de cuando los los propios detenidos denuncian en las audiencias ante el juez que han sido objeto de tortura la respuesta que han recibido de esos jueces es que no es competencia de ellos cuando no es que no sea competencia de ellos es competencia de cualquier ciudadano el conocimiento de cualquier que tenga conocimiento de que se haya cometido un hecho ilícito el denunciarlo mucho más obviamente si se comete en el caso de un juez y además yo voy a citar aquí eso no está en el informe una situación que comenta el abogado Joel García que lo ha hecho públicamente y por eso lo puedo repetir donde él ejerciendo la representación de una persona en un juicio militar declaró que justamente su representado en la audiencia señaló no solamente que fue torturado sino que entre los presentes en el acto de tortura estaban los fiscales que estaban en ese momento en la audiencia entonces ya estamos hablando de un patrón que va mucho más allá de una simple digamos situación sistemática o estructural del sistema de justicia sino que estamos hablando ya de crímenes de lesa humanidad donde efectivamente los jueces ya no son simples digamos conectadoras de lo que está ocurriendo sino que son corresponsales y termino con el tema del acceso a la justicia con una situación ya que es profundamente preocupante que es el tema de las torturas que se denuncia en este informe que es para mí lo más delicado tenemos el caso del capitán Acosta Arevalo en el cual en el informe se señala que tuvo 15 costillas fracturadas un pie fracturado y una nariz y para sorpresa del mundo es decir ya uno habla aquí de que no se tiene el menor pudor para sorpresa del mundo en los que asesinaron y torturaron al capitán Acosta Arevalo no fueron condenados por tortura y apenas fueron condenados por malos tratos y homicidios y la condena fue de una irrisoria cantidad de 6 años de prisión para tener una comparación el sindicalista Rubén González preso de conciencia de Amnistía Internacional este señor que no ha sido nunca acusado de delitos de sangre ni tiene nada que ver y además es inocente porque el delito que se le imputa es justamente el que señaló Fernando en el ataque al sentinela pero donde no hubo ningún herido ni nada de esto y además no cometió ningún delito bueno este señor fue condenado a 5 años y 9 meses entonces una persona por ser sindicalista por ser disidente 5 años 9 meses y unos torturadores y asesinos 6 años esa es para mi el resumen y reduce lo que es la justicia en Venezuela y ya para pasar al arco minero bueno este informe para mi esto es lo más valioso del informe en el sentido de que es la primera vez que los venezolanos tenemos una información oficial en el sentido de que viene un organismo internacional de Naciones Unidas sobre lo que está pasando en el arco minero del origen aquí se habla de que la explotación de la minería está en manos de Pranes la palabra Pranato por mucho que a la señora ministra de asuntos penitenciarios le moleste la utilización de este término ese es el término correcto y es el que utiliza el informe de la alta comisionada en el sentido de decir que el control de la zona está en manos de una estructura de Pranato donde además y esto es una cosa interesante entre el 25 y 50% de lo que genera la minería para los mineros artesanos se va en vacunas para poder ejercer ante esos Pranes la actividad minera y dos en el procesamiento y que a pesar de eso a pesar de que efectivamente la minería puede dar unos ingresos mayores que en la mayoría pues en los casos de Venezuela los mismos mineros le señalaron a los representantes de la alta comisionada que viven en una economía de subsistencia porque todo es muchísimo más caro adicionalmente el ambiente donde se ejerce la minería es un ambiente donde hay prostitución forzosa donde hay niños trabajando donde hay paludismo donde hay un descontrol de las enfermedades endémicas y donde además y esto es una cosa que debemos destacar el informe de una manera bastante diplomática señala que el control de la zona está en grupos delictivos y grupos armados uno podría decir bueno ¿y cómo es esto? que no es lo mismo ¿no? porque precisamente los grupos delictivos pues son estos los planes pero está haciendo alusión cuando habla de grupos armados está haciendo alusión directa a la intervención de guerrillas en territorio venezolano entonces cuando en la retórica oficial se habla de que estos informes violan la soberanía me parece a mí que mucho más grave y mucho mayor violación de la soberanía es que en Venezuela las minas de oro del estado Bolívar estén siendo explotadas por la guerrilla colombiana porque obviamente otra guerrilla ahí no hay entonces en ese sentido es lamentable que se tenga un discurso de soberanía y tengamos aquí una de las mayores reservas o de los mayores recursos que está generando Venezuela en este momento en manos de grupos armados extranjeros y finalmente yo quiero señalar el dilema ético que esto le plantea a la comunidad internacional es decir es válido sería necesario que haya un debate en Naciones Unidas sobre el discurso ético que significaría para los países que están comprando los venezolanos de si esto es éticamente correcto o si por el contrario debería condenarse ya como una acción de Naciones Unidas y no solo como por parte de algunos países como Estados Unidos el establecer así como se estableció en su momento los diamantes de sangre que estos lingotes que vienen manchados de la explotación y del sufrimiento de los que están en el Estado de Bolívar sean también considerados como objeto de la explotación y de la violación sistemática de derechos humanos si quisiera agregar algo también se hace alusión hablando de esto de la soberanía y todo eso a que no se ha respetado en estas zonas hay muchas poblaciones indígenas se habla de 16 grupos en el informe no se ha respetado para nada a los indígenas que han tomado estas zonas sin ninguna consulta real se duda de las consultas que el gobierno dice haber hecho y lo otro muy importante es que no solo ha habido dejadez el gobierno en cuanto a estos grupos irregulares y a que esto prosperara la minería ilegal a lo que se hace alusión en el informe pero también que el gobierno es cómplice porque no solo saca recursos de allí y también hay empresas que están ahí de otros países obviamente contratadas por el gobierno pero además allí toda la vamos a decir la regulación de esta zona ha sido por algo que inició el gobierno para sustituir el petróleo y todo ese tema entonces es muy grave incluso la alta comisionada en el informe dice que en abril de este año cosa que pasando un poco por debajo de la mesa con la COVID y las jóvenes que nos dimos cuenta sacó el gobierno unas resoluciones para explotar seis ríos cosa que es muy grave porque la destrucción que también a lo que también hace alusión ella medioambiental es gravísima y por supuesto otra vez la población indígena que dice que ya no puede vivir de los recursos naturales sino que eventualmente tienen que cultivar o incluso bueno sabemos que han estado migrando mativamente sobre todo a Brasil entonces incluso hay problemas de extinción de esta población de grandes enfermedades entonces realmente es una situación sumamente grave y lo otro que es muy grave es que esto no pasa solo en esa zona obviamente lo que ella cuenta de lo que pasa en esta zona ya es otro nivel pero esto pasa en las cárceles esto pasa en muchas zonas incluso de Caracas donde hay peleas entre policías y los colectivos o delincuentes del barrio es decir esto es un esquema desgraciadamente donde el gobierno ha ido abandonando territorio y al final se pone de acuerdo con gente de la zona para vamos a decir actuar conjuntamente y justamente el poder judicial y el propio ministerio público como bien decía Lico los fiscales en general se hacen los locos y por eso es que además hay tanta impunidad que es otro problema muy grande del país muchas gracias mira por supuesto cuando no baja el informe preocupante pero no deja de ser un diagnóstico es decir es una es una una radiografía de una situación que muchos de nosotros digamos no nos agarra desprevenidos porque conocemos la realidad me gustaría ya digamos para ir a modo de conclusión explicar este informe se dicta con ocasión a un proceso de qué y qué procura porque no hacemos nada es más entramos en lo mismo de que acceso a la justicia por supuesto no estamos ante un proceso jurisdiccional como tal es un proceso que es lo que ocurre cuando uno está en el sistema interamericano cuando estás en el sistema global universal esto sirve para qué cómo entonces lee alguien que mira le vas a volver a decir que le mataron el hijo y tuvo tales y cuales pesares para poder saber o sea a la población general venezolana y a la comunidad internacional qué significa este informe más allá de decir algo que ya es conocido por todos nosotros Fernando me gustaría que si como no bueno yo pienso que este informe es muy útil es muy valioso como tú dices da un diagnóstico y arroja temas nuevos que la comunidad internacional no conoce pero creo que la comunidad internacional se va a sentir más alarmada cuando lea la respuesta que le ha dado el gobierno te cito el segundo párrafo cortico este tendencioso informe elaborado a partir de una cuestionada resolución del consejo de derechos humanos votada por el propio gobierno y a propuesta de irán es muestra palpable del doble rasero la manipulación y el vergonzoso uso político de los mecanismos internacionales por parte de un reducido grupo de países con graves expedientes de violación de derechos humanos y posiciones políticas manifestamente hostiles hacia venezuela en otras palabras quienes decidieron que se hiciera el informe fue el consejo y los colegas los países colegas que están ahí con venezuela los estados colegas de tal manera pues que yo me sentiría muy mal si fuese un embajador de uno de esos países que nos dijeran eso pero bueno ya eso es parte del folclore venezolano y les va a tocar a ellos familiarizarse con ese trato rudo a las instituciones voy a hacer los comentarios a la ponencia de Galí sobre el tema del acceso a la justicia porque comienza con los derechos civiles y continúa con los derechos económicos y sociales y por último involucra el tema de la violencia por cuestiones de género que hemos mencionado que es muy importante para caer pues en el tema de los indígenas que ya lo refirió de manera muy bien acotada Laura y luego vienen las recomendaciones entonces voy con el tema de los derechos civiles voy a entresacar las cosas más importantes que parece que hacen falta mencionar y celebrar las cosas que dice bueno hay que aplaudir que la alta comisionada insiste con el tema de las FAES el tema de las FAES después de las OLP ha sido digamos uno de los dramas institucionales y sociales más graves que ha tenido Venezuela en toda su vida republicana es decir que haya operativos y que haya instituciones que se dediquen al exterminio a la limpieza social yo creo que es muy importante señalarlo y celebrar que ella lo diga y lo exponga ya ella desde el año pasado viene diciendo esa institución del FAES tiene que ser desmantelada no se le ha hecho caso al contrario como bien dijo Alí más bien como que se le exalta se le esconde cobra y se le da premios entonces estamos viviendo un mundo bizarro ellos señalan acá que en el ministerio público la famosa unidad criminalística contra la vulneración de los derechos fundamentales que había creado el ministerio público hace unos cuantos años está prácticamente desmantelada entonces justamente eso al crear esa unidad le permite al ministerio público tener una visión objetiva completa desde el punto de vista forense cuando hay un señalamiento por ejemplo de una tortura o de un este una desaparición forzada o también cuando hay una ejecución extrajudicial que debería ser llamada asesinato pero bueno aquí se le llama una nomenclatura ejecución extrajudicial o simplemente homicidio la teoría penal es el homicidio entonces bueno es muy importante el llamado de atención que hace ella para reforzar esa institución y yo creo que es razonable su postura y que hay que apoyarla luego cita números de casos estadística etcétera menciona el problema de la rotación de los fiscales hay veces que los fiscales rotan tanto que no hay manera de saber cuál es el fiscal que lleva la causa ¿verdad? y cuál es la competencia que tiene ¿no? porque a veces ocurre y conozco un caso reciente que digamos se abre una operación se abre un caso por un tema de una fiesta violatoria pues de las normas sobre el estado de alarma y el tema del confinamiento y termina convirtiéndose en una persecución penal por actos de terrorismo una simple fiesta la razón que uno los invitado a la fiesta conocía a Guaidó entonces ya eso lo califica como si fuera una actividad de terrorismo y de financiamiento de terrorismo con lo cual vemos pues que eso no tiene el menor asidero y por otro lado de someter a la población a una enorme inseguridad jurídica la seguridad jurídica es un valor fundamental del estado de derecho porque le permite al ciudadano poder anticipar las consecuencias de una conducta es el núcleo fundamental de la disuasión del tipo penal del delito ¿no? en el punto 21 hay un tema muy importante sobre violación de derechos humanos con relación a las protestas ¿no? entonces habla seguidamente del tema de la dilación para atender a las víctimas etcétera y el problema de las víctimas que no son atendidas que son roleteadas que cambian los fiscales que no saben qué atender y eso tiene un término en el argot policial cuando eso empieza a ocurrir es porque en el argot policial y del medio forense penal ponen a la persona en 40 poner en 40 es crear condiciones barreras adicionales a las formales este que hacen que la gente desista que se canse o que simplemente le da un infarto en el propio sitio ¿no? de la indignación de la rabia porque puedes pasar 8 horas esperando que te atiendan y te dicen bueno venga mañana ¿ok? entonces eso termina desestimulando la denuncia y el acceso a la justicia de una manera tremenda entonces lo que sugiero es acotar el término poner en 40 porque eso es un modus operandi que en mi opinión debería ser criminalizado para que fuese tipificado como delito es una manera de obstruir la administración de justicia desde el propio órgano de administración de justicia eso en cuanto a las víctimas sobre el tema de los homicidios y las ejecuciones extrajudiciales estamos de acuerdo en que es un tema difícil pero Venezuela está atrasadísimo en esa materia ya hay países sobre todo europeos y también algunos latinoamericanos en concreto Guatemala en concreto Ecuador han hecho un gran esfuerzo para regular ese hecho en el cual con abuso de poder con alevosía abuso de la fuerza de la autoridad y del porte de armas un funcionario excediendo sus funciones mata a un ciudadano común y corriente que está totalmente indefenso entonces la solución técnica es aplicar el protocolo de Minnesota yo le apuntaría a este informe que es necesario apuntalar este asunto para que en la investigación penal cada vez que haya un muerto de un enfrentamiento entre comillas el enfrentamiento entre una autoridad y un civil se aplique el protocolo de Minnesota para saber si de verdad el oficial cumplió exactamente las premisas de la legítima defensa o actuó en cumplimiento del deber que son las causas de justificación penal y si no estaríamos en un supuesto de una ejecución extrajudicial o un asesinato como dicen los códigos de avanzada que es distinto al homicidio aquí un caso de esto si alguna vez llegara a aprobarse se tramitaría como homicidio como agravantes por alevosía acaba de salir en diciembre del año pasado un caso de una sentencia de la corte interamericana de derechos humanos donde condenó al estado venezolano por un tema de estos y resulta que las víctimas es decir los sobrevivientes de las personas que murieron que fueron varias han tenido ya como 8 años de litigio y termina siendo pues vulnerado a todos sus derechos porque terminan los policías mantenidos en su cargo y bueno de forma totalmente impune y es justamente por esa carencia porque ni siquiera en los programas de estudios policiales está previsto que deben aprender lo que es el protocolo de Minnesota bueno voy terminando con esta parte rapidito el tema que mencionaba alguien me pareció muy importante sobre las torturas y yo le agregaría un detalle más que no está en el informe una fallita del informe y es que luego que se constata la tortura en audiencia el juez no solamente no abre el caso ni le ordena al ministerio público que lo procese hipso facto sino que la víctima es retornada al sitio donde padeció la tortura es decir él en un acto de garantía la víctima dice a mí me torturaron me pegaron aquí está la evidencia muestra los glúteos muestra la pierna etcétera a la espalda al juez y la persona es de vuelta al sitio donde están los mismos victimarios que le ocasionaron los hematomas las lesiones concluyendo el punto 31 habla del estado de alarma pero no menciona que todavía estamos en estado de emergencia si la memoria no me falla Alí y Laura que llevan eso al detalle ya tenemos cuatro años y pico en estado de emergencia algo así entonces eso quiere decir que es terrible estamos bajo el estado de excepción permanente si lo excepcional se ha vuelto la regla pero hay unas fallas importantes sobre todo en el tema de la capacitación del trato de mujeres y niñas que deben ser atendidas con respeto con consideración y con un protocolo de acuerdo con la observación que hace la alta comisionada pues evidentemente no hay suficiente tratamiento adecuado a esa sensibilidad que deben tener y además en Venezuela como dicen acá solo existen cinco refugios para ofrecer protección a las mujeres que han sido victimizadas que han sido ofendidas que han sido torturadas por su pareja etcétera con lo cual hay una re-victimización que es lo que decía hace un ratito Laura ¿no? Bueno Fernando disculpa que te interrumpa hemos hablado con organizaciones que defienden los derechos de las mujeres y ellas nos han dicho que eso no es verdad que no existen esos refugios que ellos no los conocen ellas nos dicen que eran cuatro y que el año pasado terminaron de cerrar todo entonces de hecho estamos preguntando de dónde sale esa información son esas cosas que hemos hablado que en el informe hay detalles que bueno seguramente fue un informe que le dio el gobierno pero que no verificaron eso es aparentemente lo que pasó pero eso no está bien hay que verificar ¿no? Sí un tema de metodología de trabajo bueno sobre los derechos económicos y sociales creo que lo más importante es bueno el tema de la pobreza extendida por primera vez la alta comisionada no menciona el efecto hipotético que tienen las sanciones internacionales y es un detalle interesante a mí me llamó mucho la atención que yo coincido con el hecho de que las sanciones internacionales son posteriores al problema estructural que viene de antes ¿no? y que está muy bien acotado desde hace muchos años el problema económico desde el 2008 el problema alimentario desde el 2010 hizo crisis ya en 2012 y en 2014 era una hecatom ¿no? la desnutrición eso está bien documentado por eso no hay relación de causa-efecto sobre los derechos humanos en la región de Lorinoco me parece muy bien que acoten aquí los temas que se sufren ahí rescatan el tema ambiental y dicen acá de manera bien seria que no hubo estudios de impacto ambiental y sociocultural que es un mandato de la constitución porque la constitución considera que los derechos ambientales son transgeneracionales es decir son de esta generación y de las futuras entonces ¿cómo es posible que bajo ese mandato y bajo esa cobertura no haya habido un estudio de impacto ambiental que es obligatorio para todos los contratos de interés público además ¿no? bueno acota también el tema del Banco Central de Venezuela que es el órgano que entonces recibe el oro pero dice a su vez que hay un problema de corrupción porque muy poco de ese oro que se extrae es recibido formalmente por el Estado venezolano y exportado o acumulado pues a las reservas internacionales entonces ese tema de la corrupción es muy importante porque ya en cierta medida aunque no está dicho de forma expresa pero ya está uniendo viendo el vínculo que hay entre la gran corrupción que existe entre otros la de este pranato la de estos sindicatos que existen allá y del tráfico del oro y por supuesto el deterioro total de los derechos civiles y políticos de los derechos económicos y sociales es decir de todos los derechos humanos de todas las personas y yo creo que es muy importante porque este tema yo lo rescato y me parece que tiene que precisarse mejor para darle el nivel que tiene ¿no? bueno vamos a ir concluyendo por el tiempo menciona también el problema de la prostitución el problema de los indígenas que es gravísimo la afectación de los pemones de los yecuanas los menciona se ve que se tomaron el trabajo de consultar a esas comunidades y de no creer en los informes oficiales eso sí está evidentemente verificado y me parece muy interesante ¿no? los pueblos indígenas tienen todo un capítulo especial y menciona el tema de los grupos armados decía Lee que eso es muy importante y también Laura lo confirma porque pone de bulto que no es solamente el tema de delincuencia organizada o del delito común sino de grupos armados de orientación política ¿ok? entonces eso es un tema que yo creo que hay que ir acotando y haciéndole seguimiento por último ahí termino el tema de los ríos ¿no? que es un tema además importante interesante primera vez que se dice en este tipo de informes porque no solamente se afectan los bosques como tales la selva y el hábitat de la selva sino la fuente primordial de alimentación de los indígenas que son los peces y la contaminación fluvial y además de peces y del agua ¿no? el agua potable Venezuela es una potencia desde el punto de vista fluvial y de agua dulce pero con esta contaminación esa potencialidad simplemente se vuelve sal y agua ¿no? bueno concluyo con eso muchísimas gracias a los tres Laura y Ali entonces les queda la conclusión y las recomendaciones perdón a mí me parece muy importante lo que tú preguntaste sobre el efecto de este informe bueno básicamente entre este y los anteriores hemos contado 60 recomendaciones y evidentemente también a nosotros nos preocupa saber bueno qué pasa al respecto porque al final hemos visto que el Estado venezolano sobre eso bueno ya vimos cómo ha respondido ¿no? como explicó Fernando pero me gustaría si eres fuera Lee el que explicar específicamente que es un gran conocedor del sistema de Naciones Unidas y de estos sistemas de derechos humanos ¿qué efecto tiene esto y qué importancia puede tener vamos a decir para nosotros e incluso para el ciudadano del día a día? Sí, bueno lo primero que tenemos que decir es quitar los mitos ¿no? Hay mitos sobre este tema en el sentido de que estos informes no tumban gobierno o estos informes son un simple papel que se guarda en una gaveta y no pasa nada esos son mitos primero porque efectivamente denuncia la situación del país ante como dije la comunidad internacional eso ya en sí mismo es importante segundo y más importante que lo anterior es que las víctimas finalmente las víctimas que aquí en Venezuela son burladas son ignoradas son victimizadas son condenadas y son dejadas de lado por el sistema por fin tienen una voz que transmite su situación entonces ya solo por eso solo por los indígenas que pueden ver que el enmarinamiento que están sufriendo a causa del mercurio está siendo discutido en Naciones Unidas ya por eso ese informe vale la pena pero hay otras consecuencias también más directas que es el caso de la Corte Penal Internacional como se sabe hay un examen preliminar que se está haciendo sobre el caso venezolano ese examen preliminar se encuentra en la fase 2 ¿qué es la fase 2? es la determinación de si se están cometiendo o no delitos de la competencia de la Corte la fiscal ha señalado que en el transcurso de este año claro eso lo digo antes de la pandemia se iba a pronunciar si pasamos a la siguiente fase y ahí entra la pertinencia de este informe ¿por qué? porque si como todos esperamos se pasa de la fase 2 a la fase 3 este informe en particular tendrá muchísima importancia ¿por qué? porque en la fase 3 se habla del elemento de complementariedad es decir si una vez constatado que efectivamente se han cometido crímenes de la competencia de la Corte si el estado donde se cometieron tiene la capacidad o la voluntad de perseguir esos delitos y condenar a los responsables luego de este informe creo que ya la colectividad internacional y la fiscalía debería decir bueno es que en Venezuela si ni siquiera los jueces son independientes y imparciales para perseguir delitos comunes pues este tipo de delitos de mayor entidad pues con muchísima menor razón y sobre todo si es verdad dado que lo dice la alta comisionada que en Venezuela los jueces siguen órdenes de los magistrados del Tribunal Supremo obviamente el requisito de complementariedad no se aplica y la Corte entonces debería conocer de este caso siendo así como ven hay unas consecuencias prácticas muy grandes como además está el hecho que ya comenté de que debe abirse y esa puede ser otra consecuencia práctica un debate sobre la compra de este oro y sobre los otros metales porque no es solo oro sino otros metales que en el mercado internacional algunos países están comprando es decir si debería haber una acción multilateral por parte de Naciones Unidas respecto al cuestionamiento ético de la compra de esto o si por el contrario podrían tomarse algunas medidas mucho más concretas entonces en ese sentido estos informes sí brinden una gran labor y sí benefician a la colectividad porque por lo menos les podemos decir a las víctimas del PAE ahí hay alguien que está pendiente de lo que está ocurriendo y alguien que los está escuchando Fernando quería Sí, bueno Sí, yo creo Sí, es cierto lo que dice Alí y hay que desmitificar este tipo de cosas no sirven ni tienen el alcance ni están destinadas por naturaleza ni a tumbar gobiernos ni a poner gobiernos esto forma parte de lo que se llama la responsabilidad de proteger el R2P y este informe está dentro de la capacidad de escrutinio es decir el principio tradicional que uno ha conocido es que los pueblos son soberanos y que los estados no pueden admitir que otro estado se entrometa en los asuntos internos ¿Ok? Entonces este este escrutinio no puede ser no es una intromisión no es una injerencia sino que es simplemente un ejercicio de ese principio tan importante que es la responsabilidad de proteger que por cierto ayer hubo una votación sobre esta discusión en el Senado del Consejo de Derechos Humanos y Venezuela fue el único país que votó en contra de este principio ¿No? Es decir todo el planeta está tratando de darle solución y prevención al tema de los derechos humanos y Venezuela está el gobierno venezolano en este caso el régimen está opuesto a cualquier estrutinio pero ahí es donde opera el principio de preeminencia de los derechos humanos ¿Qué está primero? El Estado o los derechos humanos es decir el paradigma antiguo era que el Estado era impenetrable soberano esa era la época de la monarquía absolutista ¿No? Ahora en las democracias y la vigencia del Estado de Derecho los derechos humanos son preeminentes frente al Estado y por eso creo que la utilidad de este informe es tremenda además de lo que dijo Ali que sirve para alimentar la información de la Corte Penal Internacional hace que los Estados se den cuenta de que la propaganda oficialista es falsa es mentira y que hay muchas cosas todavía que revisar entonces forma parte el deber primario es del Estado es decir el imperativo categórico es que de los derechos humanos es que todo Estado debe proteger y garantizar los derechos humanos de sus pobladores ¿No? Y si este no lo hace ahí es donde entra la comunidad internacional mediante este poder de escrutinio que repito es muy importante donde las ONGs especialistas como Laura y como Ali tienen mucho que decir y de hecho lo están diciendo de forma estupenda ¿No? Y yo creo que este es el valor de este asunto y muchísimas gracias por tu apoyo y permitirnos a los tres poder colaborar en este esfuerzo Sí es en efecto una una preocupación muy grande el contenido que está allí muchas cosas digamos las conocíamos pero lo importante es eso que hemos destacado que no solamente queda para conocimiento interno sino que tiene unos efectos ulteriores a lo mejor los tiempos son distintos y ya para para despedirnos si me gustaría que breves más que recomendaciones aliento a quienes leen el informe a quienes ven este tipo de discusiones de qué podemos esperar en estos tiempos complejos y bueno será que es aguantar será es fuerza será es convicción ya digamos a modo de reflexiones finales bueno lo primero es que nosotros las ONG seguimos trabajando estamos pendientes de todo lo que está ocurriendo sabemos lo que está ocurriendo lo estamos documentando lo seguimos denunciando es más trabajamos mucho más ahora con la COVID también porque claro no hay distracciones ni hay posibilidad pero también porque están ocurriendo cosas muy graves en Venezuela entonces estamos haciendo un trabajo muy importante muy coordinadas para denunciar para hacer ver no solo con la alta comisionada sino también con otros organismos y pues en ese sentido estamos ahí obviamente es lo que tú dices todo esto tiene unos tiempos distintos y obviamente también la capacidad de respuesta y el alcance de la respuesta porque aunque el R2P indica que o la responsabilidad para proteger los estados tienen que intervenir y la comunidad internacional o la ONU tienen que intervenir cuando hay violaciones masivas de derechos humanos independientemente de la soberanía la soberanía es un concepto muy arraigado entonces que los estados se protegen en ella y no es fácil cambiar eso pero es un buen signo lo que ocurrió de la votación de la resolución porque efectivamente indica que algo puede pasar o algo puede cambiar sin embargo sí son tiempos difíciles y no es fácil evidentemente lo que está ocurriendo porque ya Venezuela tiene esta crisis humanitaria tan grave que tiene años y ahora nos viene esto y esto evidentemente lo agrava más un gobierno que no se ocupa del ciudadano para nada que tiene un sistema de salud caído no es fácil dar ánimo pero bueno nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo y por supuesto ahora con más fuerza porque más difíciles son los tiempos más nos toca a nosotros estar ahí y hacer el trabajo porque para eso existimos independientemente de la limitación de nuestro alcance porque nunca vamos a llegar incluso con toda la ayuda que pueda haber y la ayuda humanitaria que está entrando y que estamos haciendo el esfuerzo que entre nunca vamos a llegar a la proporción de un estado pero esto nos tiene que enseñar también por eso en el futuro como venezolanos que tenemos que estar muy pendientes de los valores de las responsabilidades y el rol que tienen realmente los gobernantes y que cuando hagamos haya elecciones que no las hemos tenido desde hace un tiempo elecciones de verdad pues podamos entender y exigir lo que hay que exigir para que después no ocurran precisamente que siempre habrá abusos del estado porque es difícil que no los haya pero que lleguemos a este nivel donde son masivos y continuos y ya pues simplemente no hay ninguna consideración de la dignidad del ser humano muchas gracias Alí y bueno yo quisiera agregar que para los que digamos no somos afines al concepto que la responsabilidad de proteger que a la que a la que disolución Fernando y Laura implica la obligación repito la obligación que tiene la comunidad internacional de intervenir en los estados donde se cometen crímenes atroces como por ejemplo el genocidio por eso es más vergonzosa la votación de Venezuela me refiero porque justamente lo que está diciendo Venezuela con este voto es que si se comete un genocidio en un estado la comunidad internacional no debe hacer nada ese es el voto de Venezuela me llena de vergüenza como venezolano que el gobierno que dice representarnos haya hecho semejante votación diciendo que más importante que un genocidio es la soberanía de un estado pero no me sorprende tampoco y en ese sentido eso es más bien lo que nos da es fortaleza y yo sí quiero decir a la gente que tenemos que entender que un ciudadano en estos momentos el ciudadano más humilde desde la situación más limitada está haciendo conciencia cuando informa en su comunidad lo que sabe cuando denuncia a través de los medios que puede hacerlo desde el más sencilla cuenta de Twitter hasta haciéndole una reunión de junta de condominio cuando se está informando de lo que está ocurriendo porque mucha gente no lo sabe y se está diciendo mira es que en Venezuela hay tortura es que en Venezuela hay esta situación que los indígenas están muriendo envenenados por la utilización de mercurio ese ciudadano se está convirtiendo en un medio catalizador de la angustia y del rechazo y de la protesta que existe en el país por eso en estos momentos no hay denuncia pequeña y cualquier palabra que se utilice para dispersar para hacer del conocimiento de la colectividad lo que está ocurriendo es bienvenida y todos tenemos esa responsabilidad en este momento muchas gracias y Fernando bueno muchas gracias por la oportunidad también yo creo que para resumir y un poco recomendar yo creo que hay que continuar reforzando este trabajo de escrutinio desde la ONG hay que buscar la forma de hacer llegar toda la información que se recopila de la manera mejor posible para que tenga efectos jurídicos y efectos también políticos institucionales en el sentido de que estos estados que antes ignoraban muchas cosas que pasaban aquí se enteren sin tener que viajar a Venezuela porque un organismo fidedigno como es la oficina del alto comisionado para los derechos humanos les dice mire vimos esto ok es verdad lo que dicen las ONGs yo creo que esa fase del trabajo es muy interesante continuar el escrutinio esforzarse aún más en la documentación yo creo que es muy importante ahora que hay técnicas digitales que hay una cantidad de facilidades hay que esforzarse más y por qué no recurrir hasta los métodos más tradicionales de la escritura de informes a mano aunque sea cuando falla internet etc entonces la documentación es sumamente importante y eso implica que tenemos que estudiar y prepararnos más ya hay ONGs absolutamente profesionalizadas con personal notable con gente increíble y las víctimas tal será su desesperación que vencen el miedo y acuden a ellas en forma cada vez mayor porque han generado gran confianza por su calidad y por su asertiva participación cuando yo comencé con este tema de los derechos humanos en el año de 1977 cuando se fundó un instituto internacional aquí en Venezuela yo recordaba que quienes estábamos interesados en este tema éramos vistos como bichos raros como animales raros hoy en día es absolutamente universalizada la idea de los derechos humanos hay mucha gente sensibilizada y carreras ya que se forman especializaciones etcétera creo además que hay que estimular la participación de las personas que incluso no siendo víctimas directas entiendan esto lo que decía Lee mira un señor con su teléfono celular puede aportar una prueba importantísima o puede lanzar un Twitter que levante la conciencia y se haga tendencia ¿no? ¿por qué no? entonces yo creo que este tipo de asuntos son interesantísimos en el esfuerzo sostenido que debemos mantener y esto hay que desarrollar también una actitud mental emocional que es la resiliencia ¿no? la capacidad de adaptarnos en los tiempos difíciles cuando uno lee los libros de Anna Frank el libro de Anna Frank por ejemplo o el libro de Victor Franklin sobre en busca de sentido ¿no? uno entiende que hay situaciones que son mucho peores no es que eso nos debe consolar sino darnos ese ánimo como diría Ali Daniels ¿no? darnos ánimo para seguir adelante con fuerza con voluntad y sobre todo con mucha inteligencia y con mucho tino yo diría que esa es mi conclusión y ojalá esto pueda ser digamos discutido y analizado ampliamente para poder digamos tener eco pues ¿no? muchas gracias esperemos que así sea Laura Ali Fernando muchísimas gracias uno aprende muchísimo de sus reflexiones y de sus estudios muy puntuales sobre los temas y espero que quienes nos vean también se lleven digamos a pesar de bueno lo incómodo porque uno a uno lejos de sentirse feliz de que esté completo el informe y toma la foto uno se siente más bien avergonzado de muchas cosas que pasan pero tenemos que ser lo suficientemente digamos enteros para poder enfrentar esto ¿no? Muchas gracias a ti Muchas gracias Muchas gracias Dale, chao cuídense Chao Hasta la próxima Gracias